Ya hemos regresado con la cocina del 9, Arielito. Muy bien, muy bien. Ya aprendimos a hacer la masa, el fondo de las tartas. Ahora, hagamos la crema musselín. Mirá, tengo crema batida. Esta crema batida, vamos a incorporarla. Mirá acá, ¿se acuerdan? La crema pastelera. Miren cómo sale el papel sin ningún problema cuando se enfría. Mirá. Y esta es la pastelera, que también va a salir fácilmente. Opa. Crema pastelera. Sí. La quieren perfumar con algún alcohol, como un licor de naranjas, de mandarina, un poquito de rum. Es el momento ahora. Del 5 al 10% pueden poner. Ahora, mezclamos con la pastelera, la crema semi batida y ahí está. Esta, ahora, en vez de pastelera, se llama musselín. Riquísima, ¿eh? Bien. Es acu... Ah, sí, sí, sí. Vamos a colocar. Yo hoy, para esta musselín que estoy utilizando, es una medida, digamos, una taza de crema pastelera, media de crema. Bien. ¿Se entiende? Aligera masa aún. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Nuestros fondos bien cocidos los vamos a rellenar casi a altura con la crema. Musselín. ¡Qué rico! Si no te gusta la musselín, podés hacerlas con pasteleras nada más. Sí podés, desde ya. Encanta. Las cartas, las preparás dos, tres horas antes de consumirlas. Si las haces el día anterior, la masa se humedece mucho. ¿Sí? Así que te recomiendo... Que esté crujiente. ...hacerlas un par de horas antes. Bien. Nada más. Ahí. Ok. Perfecto. Buena cantidad de crema. Así al corte después se siente el sabor. Y vamos a decorar hoy de manera muy clásica. A ver. Te hago alguna muy clásica y otra a cómo se puede utilizar hoy. Vamos a utilizar la tarta tri... Tri, 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 tri. ¿Tri, tri qué? La trefasta. Tricolor. Kiwi. ¡Qué rico! Durazno. ¡Qué rico! Y frutilla. ¡Qué rico! Voy a ir poniendo kiwi, durazno, frutilla a todo alrededor, mientras que Gabo les lee la receta. Muy bien. Y hoy en la cocina del nueve tenemos tarta frutal. Para la masa, harina 250 gramos. Manteca 125 gramos. Azúcar 50 gramos. Yema de huevo 1. Agua 2 cucharadas. Sal media cucharada. Para la crema pastelera, leche 500 centímetros cúbicos. Azúcar 125 gramos. Huevos 6. Almidón de maíz 20 gramos. Harina 20 gramos. Esencia de vainilla, cantidad necesaria. Crema 200 centímetros cúbicos. Frutillas, cantidad necesaria. Duraznos, cantidad necesaria. Kiwis, cantidad necesaria. Azúcar impalpable, cantidad necesaria. ¡Arielillo! Muy bien, miren, acá estamos entonces. Con el chino pone la frutillita. ¡Qué lindo! Arielito pone el kiwi. ¡Ah! El duraznito. ¡Qué tiernos! Sí. El hombre de San Miguel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Nos escribió Leda, una brasileña que está viviendo acá en Argentina. Dice que su esposo y ella nos miran todos los días, que los platos preparados son muy ricos. Y pregunta, ¿cuándo vamos a hacer un plato brasileño? Bien, en cualquier momento, ¿eh? A ver, dale, chino, el hombre de la frutilla. Vamos, vamos, chino. Ahora, para terminarla, para el otro lado, para el otro lado. El aro para un lado, ahora el centro para el otro. Vamos. Bien, vamos. Vamos, chinito. Vamos, que no tenemos tiempo. Vamos, chinito. Vamos, chinito, que tiene esto. Corre, chino, corre. Vamos, chinito, que no tenemos tiempo, chinito. Chino, loco. Chino, loco, usted que hizo San Miguel y su nene. Sí. Es un peligro en China. Usted que hizo San Miguel y su nene. Es un peligro, andante. Es un mono con escopeta. Porque usted hizo un nene en San Miguel. Treinta segundos y nos sacamos del aire. Esta podría ser una. Otra versión es la sui generis. Juliana. Juliana. A lo ves, así. A lo ves. Bien. Qué lindo queda así, me encantó. Esta es más gabo. Es la versión se nos acaba el tiempo. Se nos acaba, no. Pero en la misma versión. Ah, mirá que bien. ¿Qué pasa? Ay, ya. Ay, ya, no me rompa nada. No, no, no. Esta. Qué hermoso plazo. Y si no, la misma versión en chiquitita que la otra. Algunas cosas importantes las es. En este momento lo que pasa es que si la pones en la heladera se secan las frutas. Azúcar impalpable inmediatamente arriba. Se funde y protege la fruta para que no se te vuelva negra. Se seque toda. Y si no, las pintás con mermelada de damasco. Ah, mirá. ¿De acuerdo? Sí. Estas son las tartas del día. Tartas frutales para ustedes. Amigos, mañana nos volvemos a ver en la cocina del mundo. Gracias, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!